¿Hace cuánto no se le montaba a una zorra? Desde que me casé Espera que si viste, sale, hay que sentir que no se le diga Ganamos pero terminamos en el hospital, que sepa que vea todo Esto es una zorra man, que la campeona y que le corramos los dos Porque no tiene con quién correr, ojalá no pase nada malo Usted responde, ¿no? Esto sí tiene sodate Y llegué de sorpresa y la gente se alocó Y mire, recibí lo que no debía hacer, mire Ay, Dios mío, hasta me secaban y todo, ya listo para competir Toda la gente que la foto Todo se da por los fans, los fans Y todo estaba listo, ¿no? Aquí la gente Y ahí en Charara, nuestro bello fue lo listo para competir Luchito, Luchito, ¿hace cuánto no se le montaba a una zorra? Desde que me casé Hasta ahí fue Vamos a ver que Pedro Háganle pruebas de arcogemia a Pedro Porque por ahí me va a matar Y ya listo para empezar la carrera Cuando termine empujando ¿Ok? ¿Les quedó claro? Cuando suene el pito ¿Preparados? Se puede Se puede, se puede, se puede Ahí ya íbamos ganando sin pensar lo que iba a pasar Ahí dándolo todo, otra vuelta más Y dice Cuando pase la línea, cuando pase la línea a cambiar Y la gente sabía que estaba compitiendo y ¡corre a lo fuero! A ver Ya era nuestra última vuelta Y venía mal dándolo todo Dios, sin fuerza Mire mi cara, hija Y hay rostro, EPS añade Ya tengo pronóstico ¡Ganamos! Pero venía lo terrible Ahí se sentía el verdadero terror Pero yo me tomaba fotos aún así con mis fans Tal sería la ventaja Que los otros se iban compitiendo Cuando yo estaba desmayado, man Y en ese momento Mi cuñada, mi esposa, mi sobrina Mi hijo Gabriel Todos preocupados Que era un plan tranquilo Y un señor muy amablemente Nos llevó al hospital de Charalá Y ahí estaba el del plan tranquilo ¡Tarán! 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 No bajó la tensión Sí, bajó la tensión Lo grave fue que el que ganó conmigo Fue a apurar el premio Y se olvidó de mí Nos hicieron el electrocardiograma Esa madre sangre tensa Venimos al señor que nos llevó al hospital Don Rómulo Muchas gracias ¿Vos la vía? Estábamos ya Veía a San Pedro Todo el gusto y como ven Ocharleños y amigos ¿Dónde es la otra carrera? Y era hora de buscar el compañero con el premio Y yo dije en el hospital Se me perdió el compañero Fue a reclamar el premio Y nunca volvió Pero por su culpa ¿Qué hay hoy? No, alcohol No, yo Me dijeron que era más rato Y que nos robaron Y nosotros quedamos de primeras Sí, allá nos dijeron que esto Por ser más jóvenes Nos pasaron para el cupo segundo De nada sirvió desmayarme Nos dieron cien mil pesos Una cheta Y esto Una cobija ¿Vamos a dormir los dos esta noche? Claro, con gusto Porque ahí yo se lo empuje bien Usted vale